Y vamos a esta última parte de la entrevista que tuve con Maite Perroni, hermosa. Aquí sí le pregunté, o sea, le dije, a ver, has dado un... No, tú no te quedas con gana, tú lo sabemos. No, tú hay discretita, pero básica. Le dije, ¿has dado un giro? ¿Cómo la veíamos siempre tan linda, así, tan calmadita, papeles muy dulces? Y de repente era como de, ¡ah, caray, Maite! Todo eso. Le pregunté qué onda con su amor, cómo reacciona, si le dan celos. Vamos a ver esto. Vamos a ver. Nos hemos encontrado con la versión de Maite, mujer, sexy, ya sabes, candente en la actuación. ¿Eso a él le pesa? No te voy a decir que no le importa, porque sería mentira, pero es un hombre que tiene la suficiente madurez y la inteligencia para ser un gran compañero cómplice. La verdad es que sí ha sido un soporte muy importante para mí. Siempre me está empujando, siempre me está retando, siempre me está orillando a que crezca, a que lo haga, a que me arriesgue. Y como él me dice, no me gusta verte en esas escenas, entonces me las puedo saltar, pero sé con quién estoy y sé lo que estás haciendo y yo aquí estoy contigo. Y en este sentido eso sí lo agradezco mucho, porque al final es mi profesión. ¿Cuántos años de carrera, Maite? Mi carrera empezó en el 2004 con RBD. Mi primer proyecto, Andrea, por suerte fue Rebelde. O sea, eso sí que fue Regalo del Cielo. ¡Guau! Regalo del Cielo. Yo venía del CEA, hice una audición, me dieron callback y ya después me dieron la noticia que me quedé en el enco. Y mi personaje solo duraba seis meses. Cuando decidieron que el grupo iba a ser de seis integrantes, empezaron a hacer como una mini audición entre las demás actrices del cast. Y ahí fue que tuve la suerte que me tocara, porque yo no cantaba ni en la regadera. Y luego ahí lo fui entendiendo al autotune y todo eso. Pero en el momento yo decía, ¿por qué no? ¿Qué cosa? ¿Cómo le hago? ¡Qué lindo! ¡Cómo la vida te sorprende! ¿Te imaginabas que ibas a llegar hasta donde has llegado? ¿Lo soñaste alguna vez? ¿Lo sueñas? Claro, cuando estás empezando, cuando estás preparándote, cuando tienes un propósito. Por supuesto que tienes sueños. Yo incluso me acuerdo que tuve una conversación con mi papá cuando decidí ser actriz. Y mi papá me dijo, ok, si eso es lo que tú quieres hacer, adelante, te apoyo. Pero te tienes que comprometer como si estudiaras medicina o arquitectura o administración o leyes. ¿Qué ha sido lo peor que te ha pasado de esta carrera y lo mejor? Ay, qué pregunta. Ok. Ay, Andrea Legarreta. Yo creo que lo peor ha sido el evento que vivimos en Brasil hace muchísimos años con RBD. Cuando sucedió este accidente en un evento al que fuimos. Y de verdad que en ese momento sí me cuestioné muchísimo. Yo dije, no, yo quiero tener diversión y amor a la gente, no para llevar tristeza. Y de verdad me lo cuestioné y dije, yo no quiero ser parte de esto. Pero afortunadamente el tiempo fue acomodando el corazón y también me di cuenta que había mucho más que poder compartir. Lo más bonito ha sido el ver que pasa el tiempo y que sigo confirmando que esta es mi pasión. Y sí, es lo que más me gusta. Sin duda te aplaudo. Tu carrera limpia, una carrera bella. Cuando piensas en Maite no piensas en escándalos, ni piensas en cosas negativas. Puro positivo para ti y eres muy afortunada por eso, mamacita. Estaremos muy pendientes este 26 de diciembre de este tributo para RBD. Deseo de corazón que sea un gran éxito. Ahí estaremos viéndolo. Me quedo con ganas de seguir platicando contigo y te agradezco mucho tu tiempo, tu amor, tus palabras, tu calidez, el espacio. Y te quiero mucho. De verdad, gracias. Hermosa. Que Dios te bendiga. Igualmente. Gracias.